¡Muy bien! Has hecho una buena salida Tenemos un buen poco ¡Muy bien! 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 Vale, se ha abierto la ventana de boxes. Entra cuando quieras. Daniel acaba de entrar en boxes. Daniel está en boxes. Daniel está en boxes. Entra en boxes en esta puerta que no se te olvide. ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.